Hola amigos de Meche Azul, soy Marlene Herrera y hoy les voy a platicar sobre las famosísimas paletas de Cuauhtepec. Vamos a conocerlas. Y estamos aquí con mi amigo. ¿Nos puede decir su nombre? Braulio Mejía Gómez. ¿Nos puede decir a qué se dedica? A elaborar paleta y nieve. En la casa de ustedes es donde la elaboro y aquí nada más es el espeño. ¿Y nos puede decir la ubicación del lugar o dónde lo encuentran las personas? La calle es Felipe Ángeles, el local es de la presidencia municipal, los dos locales en el mercado municipal. ¿Y cómo inició la idea de su negocio? Pues mire, hubo un momento que antes jovencillo yo trabajaba en otra cosa, pero hubo un momento que pasaron esos locales y los adquirí, los compré. Pagué lo que me pidieron y empecé a elaborar la paleta. Tenían el nombre de las rellenas, pero cuando yo ya lo compré, empecé a trabajar mucha paleta que no tenían nadie. Todo mundo me visita y les gusta. La lechera que es rellena es fresa, rellena de lechera. La rellena de cajeta es Nescafé rellena de cajeta. La de rompope rellena es rompope y rellena de rompope. Y posteriormente también tengo la de frutas secas que lleva frutas cristalizadas. Las frutas es jalea, cáscara de naranja, higo, acitrón y nuez. También elaboro la de piñones, que esa la vendo mucho y les gusta mucho a la gente. Y de ahí la de nuez, pues ya es con nuez. Tener cuidado, el sabor que lleva una, el sabor que lleva otra, el color, todo es diferente. ¿Y cuánto tiempo se dedica a hacer paletas? Va a la venta duro hasta en la madrugada. Yo llego de aquí a las diez y de a las diez a las once, doce, a veces me acuesto a la una. Y al otro día a las cinco de la mañana, pues hay que trabajar también. ¿Y por qué decidió hacer el producto de las paletas? La tradición de Coctepé ha sido diferentes cosas. Y esa les ha gustado mucho. Y está reconocida las paletas de Coctepé, porque yo les puse paleta de Coctepé. De México me visitan, traen su hielera, se llevan una cierta cantidad. De Querétaro el año pasado también. La Secretaría de Turismo, lo mismo. El Secretario de Turismo una vez me trajo un papelito, un reconocimiento. Dice, te lo ganaste, es un éxito. Con la experiencia la voy elaborando con cuidado y como debe ser. Y les gusta mucho mi paleta. ¿Parte de las paletas ofrece otros productos? El producto que siempre refresco. Antes vendía yo tortas, licuados, tenía yo también jugos. Ahorita todavía vendo los esquimos. Cafés también. ¿Cuánto tiempo lleva su oficio? Pues aquí ya son 53 años. ¿Nos puede contar ahora una anécdota que recuerde de su negocio? Peligro, pues nada más en una ocasión. Hubo una inundación aquí en Coctepé porque la Creciente botó un puente acá por la estación. Y se vino en esta calle toda la Creciente. Y tuvo ahí donde estaba el frontón. Se llevó hasta una parte del frontón. Y se vino todo aquí el jardín. Lo inundó. No había magueyes, nopales, todo. Pero como yo tengo mis bastidores aquí en mis puertas. Cuando pasó eso, sí se me metió hasta por aquí el agua. Pero muy poquito. Pero afuera había lodo, agua. Había muchas cosas. ¿A usted qué le han dicho que les gusta de sus paletas? Nunca me han dicho esa no me gusta, ¿no? Siempre buscan una. A ver, deme otra de este. A ver, otra de otro. Y así. Yo ahí tengo, cuando Omar falló, ahí tengo un recuerdo grande. Porque me invitó a México. A los pinos. Y ahí tengo las fotografías. Se las voy a enseñar. Permítame tantito. ¿Se ve? ¿Nos puede decir qué pasó en esta foto? En esta foto estaba de diputado Omar fallado. Entonces vino y me invitó y me dijo, te esperamos. Entonces después nos llevó a comer ahí mismo, en los pinos. Ahí comimos afuera. Y de ahí entramos y ya fue cuando me dijo. Pero, para el recuerdo tuyo, quiero que pases aquí y te van a sacar las fotos que necesitas. Bueno, ¿y qué les diría a las personas que te están viendo? Pues, muy bien. ¿Cómo le dijera? Para mí es una emoción, ¿no? Y una satisfacción de que, pues, estén aquí acompañándome y me estén preguntando lo de mi producto. Pues, cuando gusten visitarme y la gente, la gente que se nos escuche o que sepa cuál es la tradición de Coctepec, son las paletas de Coctepec. Bueno, de las que ahorita nos habló, a mí me interesa saber bien cómo hace la de lechera. Entonces, a mí me interesaría que ahorita me vendiera una. Con todo gusto. Amigos de Metsiazul, acompáñenme a echarme una paletita de Coctepec. Estamos a punto de probar la paleta, así que nos va a hacer el favor nuestro amigo de invitarnos una. Sí, cómonos, la que gusten. Vaya, pues, felicitemos aquí a nuestro amigo porque sabe hacer muy ricas paletas. Tenemos una nueva dinámica para ustedes. Consiste en compartir la publicación y etiquetar a tu pareja. Esto consiste en las cinco primeras personas que lo hagan y se ganan dos paletas. Te invitamos a participar. Amigos de Metsiazul, espero les haya gustado la historia del señor Braulio, las famosísimas paletas rellenas de Coctepec. Soy Marlene Herrera y te invito a que consumas local. Te espero en la siguiente entrevista. Hasta la próxima.